Yiii, hello people, hoy os traigo a todos vosotros un vídeo muy, muy, pero que muy, pero que muy, muchísimo, muchísimo especial Porque hoy estamos en el primer, no, no es el primer vídeo del 2017 porque tengo otro vídeo programado para antes Pero es el primer vídeo del 2018, ay, 17 digo, 18 oficialmente Así que, así que amigos, así que, lo primero de todo, parad las notativas, paradlo todo Y le dais un like a este vídeo, le dais un maldito like porque me ha costado mucho trabajo prepararlo, sobre todo este año Así que, un like enorme, se agradece mucho y os suscribís, por favor, os suscribís ahora mismo para ser de los primeros suscriptores de este año Que precisamente de eso quería hablaros, ¿os habéis suscrito ya? ¿Le habéis dado like también? ¿De verdad? Pues hoy amigos, vengo a hablaros de los premios a los mejores suscriptores del 2017 en mi canal Vamos a ponernos sentimentales Cuando empezó el año yo tenía 18.000 suscriptores Lo he acabado con 256.000 O sea, pum, pum, pum O sea, ha sido una completa pasada No me lo esperaba para nada Y de repente habéis ido, todos habéis hecho, pa, os habéis, o sea, me habéis dado así en la cara Habéis hecho, pa, oh Me habéis dado en la cara de una manera muy fuerte Como esta que ha dolido, ha dolido Y os habéis suscrito, me habéis, me habéis reventado el canal Lo habéis destrozado, lo habéis hecho perfecto, gigante, enorme, o sea, sois los mejores Y una cosa, una cosa muy importante Os quiero mucho, sois los mejores Sin vosotros yo no sería nada Así que sois los mejores Chocad los puños ahora mismo, chocad Muy bien amigos, muy bien Así que, así que, así que Estáis listos, estáis listos Quería hacer una cosita ¿Dónde la tengo? Aquí Quería enseñaros una cosa a todos vosotros Que es lo que hemos conseguido este año Yo esto jamás pensé que lo conseguiría este año Dije, pum, lo conseguiré en 2018, 2019, pum, a saber cuándo Pero gracias a vosotros Gracias a vosotros, habéis dicho, León Te callas esa boca de estancado que tenías Te callas eso que no eras nadie Y te damos esto ¡Hola! Espectacular, o sea, o sea, o sea, o sea Es espectacular Estoy, estoy, mirad, es que es preciosa León Picard, yo con, yo con la placa de los 100.000 suscriptores Es que es una completa pasada Así que, la voy a dejar ya por aquí Flipante Y todo gracias a vosotros, o sea que de verdad Muchas gracias porque este año ha sido el mejor del canal Y 2018, 2018 Preparaos amigos, preparaos Porque va a ser mucho, mucho mejor Ahora, sin más dilación Maestro Que comience la entrega de los premios Vale El premio al suscriptor Al primer Al último suscriptor del año 2017 Es para Diana Pérez Enhorabuena Diana, muchas gracias Por suscribirte, por confiar en mi a última hora En plan Ay, que me suscribo, que no Venga, me suscribo Ay, pues muchas gracias Diana Muchas gracias Ha sido no el último con certeza Porque hay 256.000 suscriptores Y a saber que no ha sido el último Pero ha sido una de las últimas Y he visto que además ha sido súper activa Así que Muchas gracias Diana Este premio para ti Y un like guapa Vale El premio al primer suscriptor del año 2018 Es para José Alexander Lajo Un suscriptor que no sé Me ha comentado en el último vídeo En nada más entrar el 2018 Me hizo oye que me suscribo Que suba Me decía Sube más Dragon Ball Más Dragon Ball en Roblox Y yo Pues vale Oye, si tú me lo pides Si tú eres el primer suscriptor del 2018 Y me lo pides Pues yo para ti Porque tú eres precioso Yo para ti lo tengo todo Todo Guapo Muchas gracias Por ser el mejor suscriptor No, el mejor no Uy, me paso El primer suscriptor del 2018 Del canal de León Picarón Así que Otro beso para ti Y felicidades por el premio Ahora vamos Con el suscriptor que tiene Más suscriptores Que en este caso ha sido Marcos G No sé quién es No sé quién es Tiene 480.000 suscriptores No sé en qué momento Decidió suscribirse a mi canal No sé en qué momento Mi canal le pareció interesante Ni divertido Pero oye ¿Se ha suscrito? Pues oye Marcos G Gracias por suscribirte No sé si verás mi vídeo No sé si estarás viendo este vídeo Pero muchas gracias Destronaste a MonGameplay Que era la La tía estaba ahí Sigue, sigue suscrita Pero la has superado O sea que Gracias Marcos Gracias Vale Ahora vamos Con el suscriptor Que tiene menos suscriptores Este premio Lo aprovecho Para dárselo A un suscriptor Que además de tener Cero suscriptores O muy poquitos De cero a diez Como mucho Es super activo Y ha estado dándolo todo O sea que es Es como un reconoc... Más que decir Un suscriptor aleatorio Todos los que tengo Con cero suscriptores Cojo un suscriptor Cojo un suscriptor Que de verdad Ha estado apoyando Y que tiene Muy poquitos suscriptores Y este Y en este caso En este momento Y en esta ocasión El premio Es para Darkfire Así que Enhorabuena Darkfire Tienes una foto muy bonita Mola mucho el lobo ese Enhorabuena Estás super activo Creo que desde el año pasado Estás super activo Y no te había mencionado Ninguna entrega de premios De estas raras Así que Enhorabuena guapo Un beso para ti Un beso para ti Muchas gracias por el apoyo Porque llevas muchísimo tiempo apoyándome Muchas gracias Y espero Espero de verdad Que los dos Tú y yo Los dos Así sigamos a tope En el canal A tope con la copa Así que Muchas gracias Amigos Amigos míos Estáis listos Para lo más grande Se viene Se viene El top Tres Uno Dos Uy Lo siento chicos Uno Dos Y tres El top Tres De los mejores Suscriptores Del canal De León Picarón En el año 2017 En el siglo XXI En el planeta Tierra Para allá Vale para allá Así que ¿Estáis listos? ¿Estáis listos? Sí Pues la medalla de bronce La medalla del tercer Suscriptor Más sobresaliente Que más me ha apoyado En mi canal En este año Es para Kofgamer24 Enhorabuena amigo Te llamabas antes Reptilgamer Si mal no recuerdo mal Pero he visto que estabas En casi todos los vídeos Sobre todo en los de Pokémon Veía que estabas comentando León Me apoyabas bastante Así que Pienso que no hay nadie mejor Para ti En este tercer puesto Porque tú Te lo mereces Te lo mereces Te lo mereces Muchísimo Pero muchísimo En plan Muchísimo Físimo Así que Enhorabuena amigo Espero que sigas Siempre a tope En mi canal Y que juntos Lleguemos Hasta lo más alto Vale El segundo mejor Suscriptor del año Esa persona Ese suscriptor Que ha estado ahí Todo el maldito año Aguantándome Y que me ha querido Igual desde el principio Me ha estado apoyando Ha estado siguiendo Mis series De verdad Ha seguido el canal De verdad Ha sido fiel Ese premio Amigos Ese premio Es para Daniel FPMG Daniel Muchas gracias Muchísimas gracias Te he visto comentando En mis videos Sobre todo De The Walking Dead Desde hace meses Y meses Y meses Y meses Estabas ahí siempre Has seguido la maldita serie Eres de los pocos Que ha seguido la serie Desde el capítulo 1 Hasta el capítulo final Que va a llegar muy pronto Por desgracia Así que de verdad Daniel FPMG Muchas gracias Y felicidades Por este segundo puesto Al segundo mejor suscriptor Del año Y ahora amigos Lo que todos esperáis Quien ha sido el mejor suscriptor El mejor suscriptor De mi canal En este año 2018 Diréis He sido yo León Pues no se Si quien esta viendo el video Ha ganado Pues si has sido tu Pero Este premio Este premio No se lo doy a alguien Que ve mis videos Que los comenta Que les da like No Este premio se lo doy a alguien Que va más allá De la barrera Que va más allá De la barrera de Youtube Que sobrepasa Youtube Que me empieza a A mostrar más apoyo Por otras redes sociales Que llega un paso más adelante Que va mucho más adelante De lo que cualquier Suscriptor normal va Y en este caso Y en este caso El premio Amigos El maldito premio Es para Maripop Así que Muchas gracias Mari amiga Muchas gracias Porque has estado ahí Desde casi el principio Y no es que hayas visto Todos mis videos Ni le hayas dado like A todos Ni le hayas estado apoyando En todo eso siempre Pero En lo que es todo Fuera de Youtube Estaba siempre por ahí Siempre apoyando Aunque un video no le gustara Ella lo apoyaba Y me vino a ver A un evento Que hicimos Que hay en España Que hicimos en Madrid Y me dio esto O sea Bueno me dio Me dio muchas cosas Muchas gracias la verdad Me dio bastantes cosas Pero esta es La que más me impactó O sea Miradlo Esperad No se si se verá bien Una maldita cartulina Con mi canal Que pone Con mi foto de perfil Que pone León Picarón Y por aquí Por ahí arriba Está su Twitter Así que Seguidla Todos los que nos estéis siguiendo Seguidla ahora mismo Porque es La maldita mejor O sea Que completa pasada Es que es una pasada Me alejo un poco Para que lo veáis Es que es una pasada Con fotos mías por ahí Así que Uy se me ha caído Esta es una de las Muchas cosas que me dio Así que Mari Mari Pop De verdad Muchas gracias Espectacular Más que una suscriptora Ya eres una amiga Así que De verdad Un beso para ti Porque muchas gracias Por el apoyo Y eso Amigos Amigos míos Ha llegado el momento Si Los premios están dados Todo ha finalizado Pero No hay muchos Que diréis León León Yo no aparezco aquí Me he jurado mucho Tu canal He estado siempre Apoyándote Y no aparezco En este vídeo ¿Qué demonios ha sucedido? Qué raro Me ha quedado eso Amigos Lo que hago siempre En cada vídeo De los premios A los suscriptores Es mencionaros A todos Los que habéis sido Importantes Pero no habéis llegado Hasta tanto nivel ¿Entendéis? Así que Ahora os dejo Unos minutitos De una pantallita Con nombres Con nombres A ver si está el vuestro Si no Lo siento Igual me he equivocado Igual me he dejado Alguien seguramente O igual no habéis sido Todos los activos Que podíais ser Para estar ahí dentro Así que Os dejo con los nombres Muchísimas gracias A todos por este año 2017 Ha sido espectacular En Youtube Ha sido completamente espectacular Y espero De verdad Espero de todo corazón Que 2018 Sea el doble El triple El cuádruple El quintuple Y el sextuple De mejor Y todo Lo vamos a hacer Nosotros O sea Vosotros Vosotros Y yo Los suscriptores Y León Picarón Vamos a llegar Hasta lo más alto Vamos amigos Vamos amigos Vamos amigos A por el millón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!